¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a darles! ¡Lo siento! ¡Aparta! ¡Ay, Dios! ¡Estoy en ello! ¡Este no respira! ¡Ay, Dios! ¡Ven aquí! ¡Mirad el barro! ¡Lo teníamos! ¡Lo teníamos! ¡No! ¡Estoy eliminado! ¡Disparad! ¡Alto el fuego! ¡Me voy a decir! ¡No son tantos! ¡Vuelta! ¡No son tantos! ¡No son tantos! ¡No son tantos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 419, tenemos al capitán y necesitamos evacuación ahora mismo Negativo Cortana, me están atacando patrullas aéreas del pacto y tengo problemas para quitarme las de encima Será mejor que os busquéis vuestro propio transporte, lo siento Recibido martillo, Cortana, corto No tenemos apoyo aéreo capitán, hay que aguantar aquí hasta que pueda venir Genial, ahora estamos aquí atrapados, estamos perdidos Hasta allá de lloriqueo, soldado, recuerde que es un infante de marina Cortana, si el jefe y tú podéis introduciros en una de las naves de transporte del pacto, yo puedo pilotar para salir de aquí Sí, capitán, todavía queda una nave de transporte del pacto Bien Cerdos Cortana, cierta esta esta la LinkedIn ¿Quién viene conmigo? ¡Fuego! ¿Eso es todo lo que sabes hacer? ¡Cuidado! Podría estar en cualquier parte. Ya está. La nave de transporte está suelta. ¡Todo el mundo arriba! ¡Vamos a bordo! Un momento que me conecta a los controles de la nave. No hace falta. Este pájaro lo saco yo solo. ¡Capitán! ¡Cazadores! ¡Agárrense! Muy bien, señor. Y ahora no las van a pagar. El pacto cree que el cartógrafo silencioso está debajo de esta isla. Es una sala de mapas que nos guiará al centro de control de HAL. Hay varias estructuras e instalaciones. En una está la sala de mapas. ¡Vamos a aterrizar! ¡Va a ser duro! ¡Preparados para atacar! ¡En tierra! ¡Vamos, marines!